qué tal amigos hoy venimos con el gpd with max la laptop gamer más pequeña del mundo esta espectacular laptop me tiene realmente impresionado con un intel de décima generación i5 103 5 g7 con un iris plus 940 de generación 11 para las gráficas con un disco duro de 512 de estado sólido con 8 pulgadas en su en su pantalla con 16 gigas lpd ddr4 16 gigas y con una actualización para los control pads este espectacular computador de bolsillo para gamers es una máquina increíble una vez más los señores del pd haciendo cosas renovadoras en el mercado de los mini laptops muy bien amigos gracias y hasta pronto